Las imágenes de la última campeona en el rubro de agrupaciones musicales de los corzos correntinos están aquí en Simplemente Corrientes, Imperio Bahiano. Bueno, mi nombre es Andrea Torres y soy de la agrupación Imperio Bahiano. ¿Qué tema presenta Imperio Bahiano este año? Imperio Bahiano presenta los carnavales del mundo. Es un recorrido por los carnavales más reconocidos a través de la historia y del mundo, obviamente. ¿Y tu traje a qué representa? Yo represento al Carnaval de Corrientes. Es un diseño completo de Guillermo Lescano y realización de Henry Cardoso. Así que debo dos trajes este año y bueno, nada, intentando de la mejor manera representar a Corrientes. ¿Hace cuántos años en Imperio? Hace 14 en Imperio y 22 de Carnaval. ¿Cuáles son las expectativas para esta noche? Muy buena, veo un corzo totalmente repleto. Si Dios quiere, como anoche, fue una pasada extraordinaria. Así que esperamos darle un buen espectáculo a la gente y que se divierta con nosotros, que es lo más importante. ¿Y qué indica tu corazón? ¿Ganan este año? Para mí siempre somos ganadores. Así que ojalá, ojalá existea. Bueno, buenas noches. Soy Ana Ramírez y esto es Imperio Bahiano. ¿Qué representa tu traje? Yo y mi grupo representamos al Carnaval de New Orleans. ¿Cuántos años en Imperio? Y es mi cuarto año. ¿Qué expectativas para esta noche? Bueno, muchas. Estamos ya en casi la última noche de este fin de semana largo. Así que con mucha energía, con mucha garra y a seguir defendiendo el título, obviamente. Mi nombre es Jessica Bricat y soy la bastonera de la Educación Musical Imperio Bahiano. ¿Por dos años consecutivos bastonera de la Granada de New Orleans? ¿Cómo? Por dos años consecutivos. Y este es mi segundo año adelante esta batería. Así que feliz, orgullosa, que me vuelvan a elegir. ¿Pero hace cuántos años participas del Carnaval? Tengo 13 años de comparsera. Hace 13 años que salgo del Carnaval. ¿Y las expectativas para esta noche? La mejor. Con Imperio siempre salimos a dar lo mejor, con toda la fuerza, a dar toda la energía que la gente nos espera ver, obviamente. Hola, mi nombre es Falcón Rocío. Estoy representando el Carnaval de Oruro. Soy la madre tierra y nada, estamos viviendo este Carnaval que es fabuloso. ¿Hace cuántos años? Este año justamente estoy cumpliendo 10 años, así que para mí es un festejo. Y es el primer año que estoy llevando el corte de solista. Así que es un orgullo para mí estar en esto, digamos. ¿Qué significa el Carnaval para vos? Pues, el Carnaval para mí es un sueño que toda la vida lo viví. Siempre lo cuento, desde chiquita quise entrar y por cuestiones económicas, digamos, no podía. Pero bueno, una vez grande lo pude hacer. Y sigue siendo un sueño porque cada año voy cumpliendo un sueño nuevo, así que es mi vida. ¿Cuánto tiempo demandó confeccionar tu traje? Mi traje, desde agosto comenzamos con los detalles más o menos. Es complicado, sí, pero desde agosto, desde talleres y esas cosas, desde esa fecha más o menos. ¿Qué le dirías a la gente que todavía no vino a verla? Mire gente, todos los que están en su casa y que todavía no vinieron, les queda un día más de este fin de y el otro fin de semana. Así que apúrense a venir porque se están perdiendo un show inigualable por el que todos trabajamos en conjunto para darles ese show a ustedes y para nosotros disfrutar con ustedes. Dale, dale, dale. Dale, vieja, dale. Cérrame la ventana frente del aire. Tráeme una botella de soda grande. Y háblame el tipo.